El lunes 23 de septiembre, al finalizar la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en Matamoros para develar el gusto del revolucionario tamoropeco Catarino Garza, los invitados de honor salieron a toda prisa. Una de ellas fue la secretaria de finanzas a quien intentamos entrevistar, pero una de sus guaruras mal encaradas nos impidió nuestra labor periodística. Entre empujones y jaladas de hombro se llevó a Adriana Lozano hasta que la subió a la camioneta blindada. Bueno, aquí le dejamos el video. Esperamos que en la próxima ocasión Adriana Lozano se imponga y ordene a su escolta que le dé oportunidad de atender a los medios o al menos que no se la lleve a tantos jaloneos. Ella es la autoridad, no la guarura que parecía se la quería llevar para su casa. ¡Gracias!